Y ahora sale hablando su amigo Fercho Gómez, vamos a verlo. Uy Dios mío. ¿Qué? No. Tú le dijo Juan del Valle a Mafer Ríos. Yo hablé con él y espero que lo aclare. Espero que lo aclare. Y pueden haber dicho Juan del Valle es el alcahuete de la infidelidad de Fercho Gómez. A ver, todo se puede malinterpretar en esta vida, si lo sabes escribir, porque la gente lo puede leer de diferentes maneras. Sí, sí me siento un poco traicionado, pero no porque sea verdad. Sino porque un amigo no hace eso. Un amigo no hace eso. Voy a cumplir cuatro años con Mafer. Ha pasado de todo. Una vez salió hasta un video mío bailando con otra chica cuando yo nada que ver. O sea, no pasa nada. Simplemente, como vuelvo a decir, es problema de ellos. Y yo tranquilo, como lo dije a Juan, tiene que aclararlo. Y creo que lo va a hacer porque él me dijo sí, me pidió disculpas. Porque no lo escribió de esa manera. Pero yo le digo, o sea, se entiende de otra manera y la gente lo entiende de otra manera. Tú lo podrás escribir de una manera, pero la gente lo interpreta de otra manera. ¿Crees que esto pudo haber afectado un poco a tu relación? Claro, es que no. Más bien yo me reía con Mafer. Nos reíamos y decíamos, ¿qué le pasa a Juan, a tu amigo? Lo primero que fue es decirle, brother, ¿qué pasa? Deme a lo que Mafer puede hacer porque ella está esperando a Juan del Valle para que las cosas se le digan en la cara. No sé, allá entre ellos, allá yo no me meto. A ver si yo no me meto, ya vuelvo a decir, son personas grandecitas, Mafer es grandecita. Ella se sabe defender, ella sabe qué decir. Yo no tengo por qué meterme y simplemente lo único que le pido a Juan es que aclare. Está súper bien, o sea, viviendo el amor. Mira, todo muy bien, gracias a Dios. Ya me cansé un poco de tantas peleas, me cansé de que no se hable cosas que nada que ver. Simplemente que sea algo positivo. Voy a ver si Emilio le cree, no le cree, qué piensa de lo que dice. Yo me enredé, la verdad. Mira, yo creo que Ferzo sí está diciendo la verdad y me gusta que Juan del Valle le haya pedido disculpas. Sí le creo a Ferzo, por supuesto. Creo que este comentario que hizo Juan del Valle, él dice que no le ocasionó problemas con Mafer. Yo pienso que más que con Mafer, dejarlo a él muy mal parado, hasta quizás hasta como mujeriego, daba a entenderse. Me gusta que él pues tomó la iniciativa de enfrentar a Juan del Valle. Ojo, por lo que él está diciendo y creo que es verdad, no creo que Ferzo esté jugando con esto. Entonces esperemos que Juan del Valle dé la cara y explique en realidad qué fue lo que pasó realmente. Me gusta la imagen que está llevando ahorita Ferzo. Un chico que quiere salirse de las polémicas, que quiere verse como más, hasta un poquito más mayor con la barba. No sé si es que quiere asemejarse un poquito, no verse tan niño delante de María Fernanda Ríos. Entonces esta imagen que tiene tan varonil, con barba y un poquito más mayorcito, me gusta. Ahora, esperemos en los siguientes días. Me imagino que el lunes irá a dar el señor Juan del Valle declaraciones en Soy el Mejor con referente a este tema. Y ojalá se disculpe públicamente, no solamente tras cámara como quien dice con Ferzo. Que no ha ido. Usted debe tener información. ¿Yo por qué? Si está próxima a salir a bailar en Soy el Mejor. ¿Usted sí sabe que va a bailar? ¿Va a bailar? Yo tengo dos pies izquierdos. ¿Va a bailar? ¿Va a bailar? La pista de Soy el Mejor. Ustedes no se pueden perder la próxima semana la señora Jomayra ganchóse en la pista de Soy el Mejor. ¿Qué usted quiere que la gente vaya a ver mis caídas? ¿Qué usted quiere que la gente vaya a ver mis caídas? Soy el Mejor. No se va a caer. Le va a salir un baile espectacular. ¿Cuándo empiezas a instalar? Comente sobre la nota. ¿Qué usted quiere que la gente vaya a ver mis caídas? ¿Está nerviosa? ¿Así lo va a hacer? ¿Ella se le nota tan nerviosísimo? ¿Ella se le nota tan nerviosísimo? ¿Ya está lista para entrar a la pista de Soy el Mejor? Solalia va a bailar. ¿Y eso no cuenta? ¿Por qué no cuenta? Ella sí va a bailar a Soy el Mejor. ¿Usted sabe que va a bailar? ¿Cómo no se le barra a la señora? Mentira, yo le voy a hacer barra a ella. Bueno, cualquiera de las dos que baile la vamos a estar viendo. La vamos a estar apoyando. Pero a ver. La verdad yo me hice un enredo ahí porque no le entendí nada. Dio tanta vuelta a lo mismo que no entendí que es que mismo. Si la defendió, no la defendió. Si se puso a parte de la amiga, no se puso a parte de la amiga. Yo le voy a contar textualmente lo que Fercho dijo. Fercho dijo en la entrevista, ya que no lo comprendió mucho, es que primero deja claro que eso es un problema entre Maffer y Juan del Valle. Ok. Y que vaya y lo resuelva Maffer con Juan. Ah, o sea, él. Que él no tiene nada que ver ahí. Se abrió del parche. Él dice que Juan del Valle, si es su amigo, no debió haberse referido así. Y que él le pidió disculpas por el tema. ¿Pero por qué? Porque la disculpa que le da Juan del Valle a Fercho es que él, lo que escribió, todos lo hemos malinterpretado. Que no fue así que lo quiso decir. O sea, entonces Fercho justifica al amigo y entonces que cuando él llegó, Maffer le había dicho, ahí está pues tu amigo. Ahí está, es verdad. En conclusión, para que usted pueda comentar, Fercho lo deja a Juan del Valle como chuchumeco y él no quiere saber nada de Pito, sigue amigo de Juan del Valle, sigue muy normal con Maffer porque esto no ha interferido ni ha alterado su relación, los mandó a resolver ellos y bien, gracias, yo voy y todo. Porque realmente él me ocasionó el problema. Pero diga lo que dijo Juan del Valle, pero le falta decir eso. Entonces eso es lo que no vale, eso es lo que indica Fercho en su, esta afuera que comente, ya que no lo comprendió, ya se lo desarrolla. Sí, sin comprender, porque si es mi madre, si es mi madre. Y también, te faltó agregar, Soraya, que Fercho comenta que Juan del Valle le pidió disculpas. Lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo. Sí, sí, lo dijo. A ver, sigo sin entender, porque a ver, si es mi mujer, y yo me molesto porque él es mi amigo, tengo la suficiente confianza como para decirle, oye, loco, habla serio, pues no, si me pides perdón a mí, o disculpas a mí, por quererme meter un pito, también se lo tienes que pedir a ella, porque ahí es a la que ofendiste, ya, obviamente lo deja mal parado a él, pero a la que ofendió fue a la otra, entonces. Pero ella no está ofendida, ella dice que, él cuenta que Maffer y él se ríen de lo que ha dicho Juan. Sí, a ver, Maffer es una mujer relajada, y Maffer no va a terminar su relación y no se va a pelear con su marido por lo que dice cualquiera en la calle, porque si así fuera, con todos los rumores y todas las que siempre han existido en todas las parejas, que no creo que en su pareja, en su relación no exista, no lo va a hacer. Es una mujer bastante madura y sabe en qué medio se desenvuelve. Entonces, yo sí considero que todo lo que dijo Fercho está muy, muy bien, pero sí creo que debería de haberle dicho al amigo, no solucionen el problema a ustedes, sino que, oye, ok, tú también le faltaste respeto a mi mujer y es momento de que lo hayas aclarado públicamente. Porque sí, pues no, si es tu amigo, tú tienes la suficiente confianza y tú puedes decirle, porque si vienes tú y eres mi amiga, amiga, años que nos conocemos, que te he contado mis cosas, que me has contado tus cosas y ofendes a mi pareja, tengo la potestad por la amistad y por los años de conocernos de decirte, oye, ¿sabes qué? Las disculpas no solo son para mí, sino también para ella, porque ella es la mujer que yo amo y es a la mujer que ofendiste, por mucho de que la otra haya empezado. Y también decirle a mi pareja, ok, yo no tengo nada que ver el problema en el reality, contenido del reality, pero él también es mi pana, o sea, no le des duro, algo. ¿Para qué? Obviamente, ¿por qué? Porque los únicos que quedan mal en este caso sería, Fercho se lava las manos, que se sigan matando ellos. Yo de esto solo voy a sacar una conclusión rápida y corta, es que espero que Maffer siga sacando de quicio a Juan del Valle. Porque donde Maffer le siga sacando, lo sigue hincando y le sigue diciendo, Juan del Valle va a terminar contando toda la historia, porque aquí, de todo lo que yo escucho tan superficial, sí existe una historia y me muero de ganas de conocerla y de saberla. Porque Fercho fue muy, 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 así, todo esquivado, así como cuando vas a un caminito. O sea, que usted dice que sí hay infidelidad. No necesariamente una infidelidad, puede haber alguna historia o algo, puede haber algo de lo que Juan del Valle conozca y no lo va a soltar hasta cuando le saquen eso que está ahí detenido, cuando te da furia, que tú eres impulsivo. Entonces sería una persona desleal, porque si conoce la vida del amigo y lo saca por un problema que tengan en competencia, en el reality o en el trabajo, que saca a reducir algo del otro, es deslealtad. No, señora, a ver, la señora Ríos empezó y le dijo a él que era un hombre así, esto, lo otro, lo otro, se metió en la persona, no en calificación, no como jurado, no como todo. Ella dio, como ella misma se consideró y dijo, metida y zapa, este, y se fue a topar, y se fue a topar en temas de Juan del Valle. Si tú buscas, encuentras. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Encontrar una respuesta de Juan del Valle. Por eso es que yo digo, quiero que la señora María Fernanda Ríos siga ahí para saber qué es lo que realmente se abra la caja de Pandora. Pero comparto totalmente con eso, pero a lo que yo me refiero es que el amigo es Fercho. ¿Tú le puedes decir a alguien algo personal? Y si no le dijo Fercho, sino que Juan del Valle lo sabe y punto. Pero si no es que no es un secreto. Yo lo que creo es que Fercho está entre la espada y la pala. Usted dice, vio que es el veneno a personas. ¿Quién es la espada? Juan del Valle. Y la pala. Y la pala. Y la pala de Fernanda. Y la pala de Fernanda. ¿Cómo? La pala de Fernanda, ¿por qué? No, Maffer, pues él está entre la espada y la pala, ¿no? Dicen. Pues no sé. Pero él también es la pala, porque a él lo están, ¿ves? Porque si yo soy tu amigo, por mucho de que tu pareja me moleste, yo me voy contra Maffer, pero no voy a ir a tirar al agua a mi amigo. Y siento que Fercho está entre la espada y la pala. Ok, no puedo ponerme del lado de Maffer, tampoco puedo ponerme del lado de Fercho, porque si Fercho en algún momento, no precisamente infidelidad, ojo, le sabe algo, ¿no? Juan del Valle le sabe algo a Fercho. Él tampoco va a salir a desafiar a su amigo, porque lo puede dejar peor. Entonces, eso es lo que me da a pensar que el de tantas vueltas, cuando nosotros tuvimos que ver un Fercho defendiendo a su esposo y diciéndole, tú no tienes nada que hablar de mí porque yo soy transparente con mi pareja. Así es. Y esa es la frase que yo no escuché. Y si Fercho no lo dijo, es por algo. Así es. Y estoy totalmente segura que Maffer es tan inteligente para escuchar las declaraciones de Fercho y decirle, ¿y por qué? Tú no te fuiste en contra y le dijiste que él no te sabía nada, que estaba equivocado. Y le va a sacar la información o a Fercho o a Juan del Valle hincándolo, como usted dice. Porque esa vaina de yo no sé, de que no sé qué, que tú sí sabes, y que maquillo las cosas, hay algo. El hijo, él me grabó en cierto tiempo, o sea, quiere decir que quizás andaba en sus cositas, pero hay algo que dice, lo que no fue en tu tiempo no te tiene que afectar. Me imagino que el señor Fercho andaba en sus cositas junto con Juan del Valle, amiguito, disfrutando de la vida, porque nombró algo de un video que lo había grabado, no sé si usted se escucha en la nota. Entonces ahí él la lanzó, si puede sacar videos o pruebas, no fue en el año de María Fernanda, sino muchísimo tiempo atrás, puede también haber pasado eso. Es que si fue atrás y no fue en tu año, yo saldría a decirte no, demuéstrame. Pero ahí él la lanzó, que hizo videos tiempo atrás. Lo que él tuvo que haber dicho, yo estoy aquí como pareja de más ferridos y tú no tienes nada que decir. Fuiste impulsivo, mentiroso, entonces tú no me puedes dejar a mí como que yo le estoy poniendo los cachos a Maffer y dejarla a ella como cachuda. Yo, yo te digo, saca las pruebas. Así como tú viste la osadía de escribir un mensaje de algo que no es cierto, porque yo estoy siendo un hombre transparente, así mismo pon la foto en el Instagram de que Maffer es cachuda, porque yo estoy segura que no vas a poder sacar nada. Esa sería la seguridad que yo hubiese esperado a Fercho. Pero estoy segura que Maffer le va a sacar el mensaje. Pero como usted no es Fercho, usted no es Maffer, yo no soy Juan del Valle, ellos solucionan el problema de esa manera, no se complican, todo está bien y quedó ahí. Gracias a Luis Conforme por esa nota de traernos la otra parte de la historia. Entre atrás le das a sus 30. Así es, pero recordemos que lo que no sabías de mí, se viene espectacular, Soraya Guerrero ya se confesó. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué no le gusta hacer? ¿Cocinar? ¿Y qué le gusta hacer? Cocinar. ¿Qué no puede cocinar? ¿Qué no me gusta hacer? Planchar. ¿No le gusta planchar? No, yo no plancho ropa nunca, 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 nunca. Póngalo, por favor, que quiero escuchar a Soraya. Conociona a Soraya, no creo que haya dado este tipo de declaraciones. Yo no sé planchar. Este martes, en lo que no sabías de mí. He sido amada, así con locura, he sido querida, protegida, he amado y también me han hecho miércoles. Soraya Guerrero. No volvería a trabajar con... Entonces tú dices, guau, ¿con quién realmente estuve trabajando? Nos contará detalles nunca antes revelados. Amo el sexo, disfruto el sexo, me encanta, me encanta, me encanta todo, desde vestirte, las medias, el traje, ponme luces. Este martes, después de agárrate, por la señal de Telepremier. Señores, tenemos las dos caras de la moneda. Que le guste a Soraya, pero algo sí me quedó claro, que le encanta el sexo. Señores, creo que hemos llegado. Así es, hemos llegado al final del programa y no nos queda más que despedirnos. Hasta el día lunes. Besos que te mando. Un beso enorme al ingeniero Francisco Flor, que está cumpliendo años, mi compa. Te amo, te amo. Pero antes de eso, aquí me voy a celebrar ahorita. Vamos a celebrar aquí en el canal porque tenemos un cumpleaños. Aquí también. Se lo describo. El que más chatea. El que más trabaja porque también trabaja bastante. Cuando pido cámara se tardan 7 horas en enviar la cámara. Por favor. Hoy es el cumpleaños de Steve. Hoy es el cumpleaños de Steve. ¡Buenos días!